...y la próxima figura a quien vamos a presentar. Así es Silvia, él y su banda estuvieron haciendo su primera participación a través de un concurso que se realizó el año pasado en la segunda edición del PESTI Río. Participaron y salieron favorecidos entre los primeros tres grupos elegidos por la gente para participar del PESTI Río 2013. Y esta noche son parte de la grilla oficial de artistas que nos acompañan. Hace muy poquito estuvieron terminando de grabar su primer trabajo discográfico Marcando Caminos. Es un placer enorme escucharlos, tenerlos aquí en el escenario. Recibimos con un fuerte aplauso. Dígalo, dígalo, dígalo. Dígalo por favor. ¡Marcelo Bustamante! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video